bien amigos pues aquí hemos sacado una bacteria miren los cangrejillos arañas este que le arrancaba una pata bien broncudo y ya le salió la otra como dijo el compañero una chiquita pero me quiere tronar y para allá está la playa mijo para allá y este bien bravo y de los bien corajudo miren o ya se le cayó una patilla acá por andar de broncudo y trae un chiquitito voy a echarlo al agua porque no me dio broncudillo no me interesa y estos otros bien craft arañas con un chingo de plaga miren esos otros miren con plaga vea como se protegió este miren para que no se identifiquen ahí va este otro miren ahí va miren están re feo si dicen pero bueno ahí se agarra miren además como que se debe caer ya pues ahí va este otro miren del lado para que vea órale ahí está ya se fue ahí va